2, 3 Tenemos aquí la multiplicación de dos polinomios En primera instancia tenemos la fracción 3 al cuadrado más 3ab más b al cuadrado Recordemos que para multiplicar polinomios Ahí si no nos interesan las variables ni las potencias Simplemente dentro de la operación vamos haciendo las respectivas sumas que se deben En este caso vamos a multiplicar la parte de arriba o sea la parte superior por ab Recuerden que ab es como si tuvieran aquí un 1 Entonces primero multiplicamos la parte numérica 1 por 3 3 Ahora multiplicamos las variables Entonces tendríamos ab por ab Entonces aquí tendríamos de potencia un 1 y aquí tendríamos de potencia un 2 Recordemos que por ley de las potencias cuando tienen la misma base se suman las potencias Entonces nos quedaría 2 más 1 potencia sería a la 3 Y b como no tiene ninguno arriba quedaría b Más Porque más por más es más Me indicamos 1 por 3 3 Y ahora entonces tenemos Una potencia 1 y una potencia 1 de a Como se suman las potencias quedaría al cuadrado Una potencia 1 de b y una potencia 1 de b Se suman las potencias y quedaría B al cuadrado Más por más Más 1 por 1 Sería 1 Y quedaría A Porque acá no hay ninguna otra A Está la potencia 1 B Pero B tiene aquí 4 4 de potencia y 1 Sería b a la 5 Ese es el primer caso En el segundo caso Digamos que aquí estamos multiplicando xy menos 2x más 3 Por x Entonces x acá recordemos que tiene Está acompañado de un 1 a la potencia 1 Recuerden cuando no tienen potencia es que tiene una potencia 1 1 Para que no se confundan x por x Entonces sería x se deja a la misma base Y se suman las potencias 1 y 1 2 Pero está acompañado de una y a la potencia 1 Se deja a la misma y a la potencia 1 No hay necesidad de escribirlo Ahora Más por menos Menos 1 por menos 2 Menos 2 x a la potencia 1 Y x a la potencia 1 Se suman las potencias Y quería x a la 2 x por 3 Es decir que 1 por 3 Sería más 3 x Y eso sería el resultado Del segundo Ejercicio Recuerden siempre Se suman las Potencias que tengan la misma letra Se suman las potencias que tengan la misma letra En este caso las llamamos variables A1 y a la 2 Es a la 3 B no tiene nada Y en este caso también Tenemos de potencia A a la 1 B a la 1 A a la 1 B a la 1 Entonces 1 más 1 2 Y 1 más 1 2 Y en el último caso Simplemente B tiene una potencia 1 Y B una potencia 4 Entonces quedaría A B a la 5 En este caso Sucede tal cual Ya en otros casos Cambia un poco Las expresiones Y a 2 Pero Y a 3